¡Ca-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. ¡Ah! ¡Por fin! ¡Uff! ¿Ah? ¿Quién tiene mi sombrero? ¡Hola! Soy Woody. ¡Todos fuera de la cama! Ja, 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 ja! ¡Dame eso! Escuchen, lagarto y perro inhable. Parece que me han aceptado en su cultura. Su jefe Andy... ...escribió su nombre en mi pie. ¡Guau! ¡Con tinta indeleble! Bueno, tengo que ir a reparar mi nave. No dejes que te afecte, Woody. ¿Qué cosa? No sé de qué hablas. Entiende que Andy se emocionó con vos, pero tú sabes que siempre tendrá un lugar especial para ti. Sí, como el desván. Está bien, se acabó. Cinta unidireccional para unir. ¡Vos quieren más cinta! Oye, lata de sardinas, no te acerques a Andy. Es mío. Y nadie me lo puede quitar a mí. ¿De qué estás hablándome? ¿Dónde está la cinta adhesiva? Y otra cosa. ¡Deja de jugar al hombre del espacio! ¡Me pone nervioso! ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar? ¡Ay, ay, ay! Una queja, claro. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Ni siquiera lo pienses, vaquero. ¡Ah! ¡Me amenazas! El aire no es tóxico. ¿Cómo te atreves a abrir el casco de un espacial en un planeta no explorado? Mis globos oculares pudieron haber saltado de sus cuencas. ¿En serio crees que tú eres Buzz Lightyear? Todo este tiempo creí que era teatro. ¡Muchachos, miren! ¡Es el verdadero Buzz Lightyear! Oye, ¿te estás burlando? Oh, no, 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 no. ¡Mira, un extraterrestre! ¿Dónde? ¡Es cifre! ¡Guau! ¡Oh, oh! ¡Es cifre! ¿No se fue de campamento? Lo habrán expulsado antes, como siempre. ¡Oh, no! ¡Qué terrible! ¡Nóbelo contigo! ¡Toma! ¡Toma! ¿Quién es esta vez? No alcanzo a ver. ¿Dónde está Lenny? Aquí estoy, Woody. Oh, no. No puedo ver esto de nuevo. Oh, no. Es un soldadito. ¿Qué pasa? Nada que te interese, hombre del espacio. Solo juguetes. Voy a echar un vistazo. ¿Por qué el soldado está atado al aparato explosivo? Por eso. Por Sid. Es muy peludo. No, no, no. Ese es Scott, tonto. Ese es Sid. ¿Ese niño feliz? No es un niño feliz. Tortura juguetes. Por diversión. Tenemos que hacer algo. Rápido. ¿Qué estás haciendo? Baja de ahí. Voy a darle una lección. Sí, claro. Adelante. Derrítelo con tu láser. Cuidado con mi láser. Es muy peligroso. ¡Lo está encendiendo! ¡Lo encendió! ¡Al suelo! ¡Cuidado! ¡Se fue! ¡Se acabó! ¡Qué bonito! ¿Viste eso, Scott? Pude detenerlo. ¡Ja! Buzz, me hubiera gustado verte intentarlo. Claro, te verías mejor como Crater. Entre más rápido nos mudemos, mejor. ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido! Por savedo! ¡Esto es divertido! ¡Esto es divertido!